Oye, la cagada esta Juana, a ver como la quita Ya tío, mira, estaba sentada antes ahí No podía dejar de mirarla He sido muy rápido, no he podido Bueno María, me lo han gozado Está más bueno en el pan ese niño Hola señor, te estoy grabando, espera la mente Ojete de rato Bueno, bueno, no está tan mal, está mejor que antes Bueno, no está mal, no está mal, podría ser fea Por, coño, qué mal Vaya dos, o sea, no podéis parar y grabar, no hay minuto No puedo parar de agua, no puedo parar de crea Pues Javrón hace sus cosas de pavo, tío Vamos a leer luego en la Wikipedia Las que cumple el pavo Espera, por favor Venga, dale No he hecho esto nunca Oye, que estés comiendo La chocó O sea, el sueño de un San Jacó es ser cachó De mayor O sea, el sueño de un San Jacó es ser caché O sea, el sueño de un San Jacó es ser caché O sea, el sueño de un San Jacó es ser caché O sea, el sueño de un San Jacó es ser caché ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!